¡Almas arriba! La gente me señala, me aponta con el dedo, susurra en mis espaldas, que a mí no importa un huevo. ¿Qué más me da si soy distinto a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me gozan, que me odian, tan vidia les corroen, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, ni si tu sangria les insulta. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Arriba! ¡Aquí me importa lo que yo haga! ¡Aquí me importa lo que yo diga! Y si siga, si siga, nunca cambiaré. ¡Arriba! ¡No aquí me importa lo que yo haga! ¡Aquí me importa lo que yo diga! ¡No aquí me importa lo que yoago! ¡Aquí me importa lo que yo diga! ¡Ay, no me importa lo que yo diga! ¡Aquí me importa lo que yo diga! Reformaré mis posiciones ¡Ganta! Mi ¡Venidoro en tensión! ¡Arriba! ¡Venidoro en tensión! ¡Venidoro en tensión! A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¡Solo! A quien le importa lo que yo A quien le importa lo que yo diga Soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¡Gracias! ¡Gracias! A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga Y soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!